Bueno, buenos días a todos. Quiero agradecer su presencia, especialmente a los medios que se ha tomado su tiempo de venir con nosotros, a la planilla que está aquí presente, a nuestro equipo de trabajo, agradecemos mucho que estén aquí. Queremos hacer un anuncio con un partido verde en Salamanca. El día sábado, nuestra candidata a Presidenta Municipal, Manny Granados, decidió dejar la candidatura. Presentó su renuncia ante el Comité Estatal, dirigida a Betty Manrique, dirigida a Gerardo, quien es el encargado de asuntos electorales. Y bueno, voy a hacer lectura de la renuncia para que ustedes la conozcan. Esta está dirigida, como les decía, Betty Manrique, Gerardo Fernández. Yo, María Granados Piedra, candidata a Presidenta Municipal del Partido Verbiólogista de México, me dirijo a ustedes de la mejor manera para hacerles de su conocimiento que por cuestiones personales he decidido reconocer algo más mencionado, con la precisión de que la presente renuncia se realice con efectos inmediatos. No obstante, quiero dejarles en claro mi satisfacción por la confianza que han depositado en mí durante el tiempo que estuve desarrollando mi puesto con ustedes. Me despido de ustedes agradeciendo su atención y apoyo recibido durante el tiempo que estuve en este gran partido político. Y firma aquí, María Granados Piedra. Queremos decirles que el equipo sigue fuerte, que el equipo sigue junto. Tenemos nuestra planilla, tenemos nuestro equipo de trabajo. La única diferencia es que vamos a tener una calidad tan nueva. No podemos aún presentarla, necesitamos los largos tiempos de bien. Estos tiempos son después de una sesión que ellos tengan, se presenta la renuncia. Y se le da 24 horas hábiles a Mari para que ella ratifique su permiso. Después de eso, ya nosotros podemos identificar a nuestra nueva candidata. Y en ese momento, en cuanto tengamos el dato, indirectamente nos comunicamos con ustedes para participar. Ella es una noticia que son muchos personales. Es lo único que nos hizo saber. De hecho, primero llegó a la renuncia de León, después nos llegó a nosotros. Realmente, ¿qué motivos en sí? ¿No? ¿No, no, no. ¿No? No. Y la planilla, en realidad, la planilla, los talleres pacíficos o los metidores siguen igual. Sí, se mantienen. Aquí están presentes algunos de ellos. Algunos no tienen motivos de trabajo. Pero la planilla sigue totalmente igual. La boleta ya está hecha. La boleta ya está hecha. Va a aparecer el nombre de Mari. Pero, bueno, lo que vamos a pedir es que se tracione. Quien quiera votar por el partido, quiera votar por el voto. Si esto no se deja, ¿puedes de tomar su cuenta que si una cosa hace campaña con la candidata original y ahora hay una nueva candidata, el nombre de la boleta y el tipo de votos, no te hace tanto, pero es uno de los dos para el verde. Y no tanto en cuestión de número de votos, porque nosotros vamos a hacer la aclaración por la gente. Que tenemos muchos antisimpatizantes que se han escutado a nosotros. Que dicen, nosotros estamos con el verde. Entonces, el apoyo lo tenemos por parte de la ciudad. Bueno, que el equipo sigue fuerte, que un miembro del equipo se fue, pero todos los demás aquí estamos, con el mismo proyecto, con las mismas propuestas, con la misma ideología, presentando lo mejor posible para que Salamán no pueda tener una mejor vida. A letra de la semana se acaba de la posibilidad de que pudiera retener a favor de alguno de los dos candidatos. ¿Pero si tiene información adiós? No. ¿Hay condiciones para que la nueva candidata retome la campaña y siga trabajando con el grupo? Sí, ella ya ha estado en contacto con nosotros desde hace tiempo, ya tiene la información, tiene la preparación, y bueno, nada más es que se integre. ¿Cómo le dejó la campaña? ¿Qué es lo que se hizo? Las propuestas son las líneas. Vamos a tomar en cuenta también lo que nuestra nueva candidata quiera poner personalmente, pero las propuestas en sí siguen siendo las líneas. No, 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 no. Vamos a platicar con ella dependiendo de los tiempos de línea, porque si no sabemos exactamente que día que ella pueda ser parte del líneo. ¿Cómo le dejó la campaña? ¿En cuanto al líneas autorizadas? ¿En estas tareas los demás candidatos? Nada, nunca, respetar la decisión de la candidata. Fueron motivos personales, tanto como dice la coordinadora, el ámbito del equipo le facilitó todo, el consejo estatal en todo momento hubo el apoyo, los motivos fueron personales, apenas a nosotros. Bueno, ahí sí ya no podemos ver nosotros, el equipo como dice Moni, sigue trabajando exactamente igual. Digo, no deja de doble un tantito su ida, porque yo se probé hecho de la candidata. Pero bueno, pues ya está la nueva candidata, el segundo medio será 600, tenemos que esperar, respetar sobre todo, y bueno, pues empezará a trabajar. Como bien dijo, vamos a tener que regresar a ciertos puntos, ahí lo tiene la campaña, hemos salido bien, gracias a Dios, y ha habido muy buena aceptación de la ciudadanía. Bueno, ahora sí que, ya integrandose ya al equipo, la vamos a apoyar, la vamos a ejecutar, la vamos a ejecutar, la vamos a ejecutar, vamos a ejecutar a todos. No, 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 ahora sí que la planilla sigue integra, integra en síntico, los jugadores, todo, todo el equipo como pueden ver, están todos organizados, aquí no todos al pie, y en progresar. ¿La participación de los recursos tiene que tener que tener que estar compartiendo? Se están dosificando, se dosifican para no entregar, aparte de que no se padecen muchos recursos, se entregan dosificadamente, porque se van acabando, llegan los recursos y participan en parte de la mesa. ¿Una gente de gana de los recursos? ¿Cómo va? Bueno, ahorita como usted dice, tenemos que revisar, porque su novio era su coordinador, entonces vamos a tener que revisar la parte de finanzas, la parte de los recursos, así que todo lo que llega a ser el coordinador, tenemos que revisar esas partes para todo el dinero. ¿Qué? ¿Esta reunión se ya lo esperaban o fue desde China? ¿Una sorpresa? ¿Vaya bien? Pues no, un tanto repentino, un tanto repentino, es que como digo, hoy estábamos trabajando bien, sus argumentos fueron personales, o sea, es que... Mira, como son motivos racionales, ni siquiera respondemos, no sabemos qué es el objetivo. Entonces, que nosotros sigamos trabajando igual, igual, de todas maneras, vamos a aplicarnos más en el sentido de la nueva candidata. Pero si el trabajo sigue igual, nosotros seguimos en la campaña o veníamos teniendo otra. No, no, en todos los momentos ha habido coordinación total, totalmente escala. En cuanto a la reunión ya, inmediatamente ha habido tocado. El trabajo, bueno, ahorita el Presidente o India, es el rato que estamos haciendo en este momento. Pero sinceramente, ha habido tocado en el caso. Muchas gracias, se los agradecemos a todos por el siguiente día. Muchas gracias.